Un pobre molinero tenía tres hijos a los que quería dejarles algo antes de morir. Cuando su enfermedad empeoró, les comunicó su intención. Al mayor le dejaría el molino, al del medio el burro, y al más chico lo único que le quedaba, el gato y un par de botas. Los dos hijos mayores aprovecharon la herencia y se pusieron a trabajar, mientras que el menor decidió recorrer el mundo en compañía del gato. Una tarde, el joven, cansado de caminar, se quedó dormido debajo de un árbol. El gato, que se había calzado las botas de su amo, tomó una bolsa, la llenó de hierba fresca y la dejó abierta en el suelo. Un conejo que merodeaba por allí vio la hierba y se lanzó a comerla. En cuanto el desprevenido conejo metió la cabeza para comer, el gato lo empujó dentro de la bolsa y la cerró. Sin decirle nada a su dueño, el gato fue hasta el palacio del rey y le ofreció al conejo como regalo. ¿Quién ha tenido la amabilidad de enviarme este presente? Quiso saber el rey. Mi amo, el marqués de Carabás, respondió el gato. El rey aceptó este primer obsequio y todos los otros que fue entregándole el gato a medida que pasaba el tiempo. Cada vez que se presentaba en el palacio, el gato hacía saber a todos que el marqués de Carabás era rico, joven y valiente. Una tarde, mientras el joven dormitaba en el bosque, el gato le avisó que se acercaba a la carroza del rey. Tengo un plan, le dijo. ¿Qué plan es ese? Preguntó el muchacho. Y el gato le respondió que era largo de contar y que el joven solo debía hacerle caso. El gato le indicó al muchacho que se metiera en la laguna y simulara ahogarse. Cuando pasó cerca a la carroza, el gato se interpuso en el camino y gritó. Socorro, el marqués de Carabás se ahoga, auxilio. El rey ordenó a sus lacayos que sacaran de la laguna al marqués de Carabás. Ellos, muy presurosos, rescataron al joven, lo vistieron y lo subieron a la carroza. Allí, además del rey, viajaba su hija, la princesa, quien al instante quedó enamorada del muchacho. Y el joven también se enamoró de ella, porque era preciosa como una flor. Pero el plan del gato seguía. Corrió delante de la carroza y les pidió a todos los campesinos que, cuando al rey les preguntaran, dijeran que aquellos campos eran del marqués de Carabás. Y así fue. Cada vez que el rey se asomaba por la ventana de la carroza y preguntaba de quién eran esos terrenos, los labradores le respondían. Del marqués de Carabás, su majestad. El marqués necesitaba un lugar donde vivir. Así que el gato fue hasta la montaña donde se levantaba el castillo de un temible ogro y le dijo. Todos dicen que eres poderoso y puedes convertirte en lo que quieras. Pero yo no lo creo. El ogro se enfureció y enseguida se convirtió en un león. Ah, qué fácil. Cualquiera sabe transformarse en un león, lo desafió el gato. Lo difícil es convertirse en algo chiquito, como una mosca o un ratón. El ogro, entonces, se convirtió en ratón. Y el gato, ni lerdo ni perezoso, lo persiguió y se lo comió. Así fue como el marqués de Carabás, es decir, el hijo menor del molinero, tuvo su castillo. Cuando el rey supo que el joven poseía semejante propiedad, le pidió que se casara con su hija y unieran a sus reinos. El joven aceptó encantado y se casó con la princesa. Desde entonces, vivió feliz en el castillo, junto a su esposa y al astuto gato con botas.